Tu nombre tiene sus letras, consonantes y vocales Tus apellidos completan el aumento de mis males Cuando a tu nombre interpretan, cada letra son puñales Tu nombre y tus apellidos me están quitando la vida Tus desprecios me han causado heridas que no se alivian Deseo no haber nacido o conocido ese día Por tu amor he de morir, tu eres ese mandamiento Tu no me quieres a mi y ese es todo el mal que siento Pa' que sepas mi sufrir No te olvido ni un momento Tu boquita y tus dientitos, tu garganta y tu cintura Tu nariz y tus ojitos, tu pelo es una hermosura Todo tu cuerpo es bonito Por tu amor he de morir, tu eres ese mandamiento Tu no me quieres a mi y ese es todo el mal que siento Pa' que sepas mi sufrir No te olvido ni un momento No te olvido ni un momento Gracias.